Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos de Mundo Now. Espero que estén muy bien aquí, su amigo, su reportero, Mario Guevara, como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Hoy tengo una muy mala noticia, triste noticia, que darles, lamentablemente, ocurrió un crimen atroz aquí en el estado de Georgia. Tiene que ver con una de esas historias de hombres posesivos, celosos, violentos, y que para colmo de males, pues, usan drogas, tienen adicciones. Fíjense que aquí en la ciudad de Tucker, Georgia, estaba una señora, la señora Ángeles, de 45 años. Ella se dedicaba a la venta de tamalitos y otros productos de, pues, comida, comida. Ella vendía comida precisamente entre sus vecinos, entre sus amigos, y eso lo hacía para ayudarse económicamente porque tenía un mal marido. Este hombre no suplía lo suficiente en la casa debido a que él era muy alcohólico y también le hacía otras drogas. Y, pues, la pobre mujer a ella le tocó ser, básicamente, ser el pilar de la casa. Seis hijos procrearon juntos, Ángeles, con este individuo que ven aquí. Este sujeto llegó el domingo pasado en la tarde, llegó a la casa, no solamente armado con una pistola, sino también armado de esos celos infundados, terribles, este individuo, él creía que la señora tenía algún romance, algún tipo de amorillo extramarital con uno de sus clientes, de los que le compraban sus productos, su comida, y el tipo la mató. Llegó a matarla de un tiro. La policía lo está buscando. Tras cometer el crimen, este sujeto se vio a la fuga. Es muy probable que este individuo ande huyendo en Carolina del Norte, de Arkansas, o incluso que ya esté camino a México, de donde es originario este individuo de apellido Ramos, de 50 años de edad. Señores, esta era la víctima, esta era la víctima, esta señora, tristemente, ya no está más entre nosotros. Este hombre le arrebató la vida, una triste historia, una lamentable noticia, que, lamentablemente, pues, deja luto en nuestra comunidad, porque, pues, cuando se habla de padres de familia, cuando se habla de una familia, cuando hay hijos de por medio, pues, una espera, por lo menos, no felicidad absoluta, pero por lo menos una vida estable, ¿no? Pero, tristemente, la señora Ángeles era todo lo opuesto. Sus propios hijos de este individuo están pidiéndole a la policía que lo captura de inmediato, temen de que vaya a quedar impune el crimen. Ellos quieren verlo tras las rejas. Ellos aseguran que él nunca fue un buen padre, que él nunca suplió las necesidades. Debido a esto, pues, la señora tenía que rebuscarse, ingeniársela para llevar pan a la mesa. Y, pues, este sujeto, ¿verdad? Muy machito, muy machito, pero con una mujer, el cobarde, se enfrascó con una mujer y ahora lo están buscando la policía de Georgia. Básicamente, lo están buscando por todos lados. Pero este sujeto está bien escondido. Es una triste realidad, señores. Mira, a nadie le gusta que lo bajen, obvio. Pero, señores, si suponiendo que esto es así, déjalo, déjala para el hombre o la mujer. Déjalo, tranquilo, déjalo que se vaya. O sea, ¿quién te da derecho a quitarle la vida a otros? Déjalo. O si cree que la vida va a ser feliz con otra persona, déjalo, déjalo que se aventure o déjala a ella que se aventure. No hay que sufrir por eso, ¿no? No hay que armar caos, no hay que armar tragedia, no hay que armar un crimen como este nivel. Pero, lastimosamente, la enfermedad de muchos hombres que son posesivos, que son, que creen que si no es mía, no es nadie. O sea, es como medio raro, ¿no? Pero, bueno, mi gente, hay luto en nuestra comunidad aquí en Georgia. Este individuo está huyendo. Queríamos pasar la voz. Aquí está el enlace con todos los pormenores de cómo ocurrieron los hechos en la ciudad de Tóquer, aquí en el estado de Georgia. Y, pues, hay luto, ¿no? Seis hijos que han quedado, hay nietos. Por cierto, dice la policía que cuando este individuo le disparó a la mujer, ella tenía al nietecito de ella cargándolo. O sea, de milagro no lo hirió. Pero, es horrible. Es horrible los casos que estamos viendo. Ya no hay amor por el prójimo. Ahora, en lugar de cuidar, amar y proteger a la esposa, como el tipo le prometió en el altar, lo que hizo fue arrebatarle la vida. Triste realidad. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo, su reportero, Mario Guevara. Recuerden, lo vió primero aquí. Mundo Now. Hasta pronto. Y compartan este video. Y que pasen un maravilloso resto de la semana.